Baila En que olvidemos esas cosas que nos atormentan ya Recorrer tu cuerpo y sin pensar en el tiempo No sentir dolor Por eso baila, baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, morena Brinde la vela Saca ese vino que nos amamos de faena Baila, baila, morena Baila, morena Brinde la vela Saca ese vino que nos amamos de faena Baila, baila, morena Baila, morena Baila, morena Yo no he pensado más que en tus labios toda la noche En que dejemos esas cosas que nos atormentan ya Recorres mi cuerpo sin parar Y me pierdo Y me pierdo Pierdo la razón Por eso baila, baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, morena Baila, morena ¿Qué es lo que quieres? 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 Baila, baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Baila, baila, morena ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres candela? Que es lo que quieres, que es lo que quieres, candelar